Tenemos que referirnos a un acontecimiento que no consideramos de naturaleza menor, sino al que le damos grande importancia. El señor presidente Iván Duque resolvió reunirse en silencio, sin contarle a nadie. La cuestión se supo, todo se filtra en este país, con dos de los peores bandidos del continente y del mundo. Y se reunió con ellos y ahí vinieron las conversaciones y las interpretaciones. Fue una reunión nocturna, en la sombra, como se hacen las reuniones de las que no se quiere dejar huella. Nos hemos venido a enterar y nos hemos enterado con enorme sorpresa. El presidente se puede reunir con quien quiera, con quien le dé la gana, pero a la vista del pueblo al que se le debe. El presidente no puede hacer ciertas cosas sin comprometer el honor nacional. Es que según la constitución política, el presidente representa la soberanía nacional y es el jefe de gobierno, el jefe del Estado, la suprema autoridad administrativa. Es nada menos que eso. Y entonces, de esa reunión quedan un poco de preguntas. ¿Ese era un acto de gobierno? Porque el presidente no asiste con ninguno de sus ministros. La constitución política dice que el gobierno lo conforman el presidente y el ministro respectivo. Y resulta que aquí no había ministros. La señora María Paula no es ministra. Es lo que el equivalente de lo que llamábamos antes la secretaría general, que ahora se le llama por capricho, nos parece jefe de gabinete. Sí, el secretario general no es el jefe del gabinete. El jefe del gabinete es el presidente de la república. Por mandato de la constitución, no porque se nos ocurra a nosotros. Y se fue con dos asesores que eran sus compañeros o son sus amigos íntimos, lo que se quiera. Pero vuelve la pregunta. ¿Esto es un acto de gobierno? Esa reunión con Timochenko y el presidente, un teta-tet, y con el otro bandido de las FARC que lo acompañó, y con los asesores y con la señora María Paula. ¿Eso fue un acto de gobierno? ¿Eso fue un acto social? ¿Sería peor? Y en la casa y en la presencia del delegado de la ONU. Estos de la ONU que tienen, están dejando tan amargos recuerdos en la vida de la nación. Fueron los que dijeron que recibían armas sin recibirlas. Fueron los que hablaron de una entrega de no sé cuántos guerrilleros que no se estaban entregando. De manera que no tenemos buenos recuerdos de esos delegados de la ONU que no pierden espacio y no pierden momento para ponerle palos en la rueda al gobierno del propio presidente Iván Duque. ¿Cómo tenía que suceder? Porque eso era absolutamente inevitable. Una vez que las noticias se supieron, empezaron a hablar, no el presidente, que es normalmente el que habla y el que expresa los actos de gobierno, sino sus asesores. Y entonces viene un conflicto bien complejo y bien difícil de manejar entre el señor Archila y Timochenko. Archila dice que en esa reunión estos señores de las FARC, este par de bandidos con su cruz a cuestas de años y años de sentencias ejecutorías dictadas por los jueces de la República, sentencias que no han sido levantadas y que no han sido anuladas, sino que están vigentes, habrían dicho que estaban dispuestos a revelar las rutas del narcotráfico, las alianzas, los nombres, los sitios, es decir, a crear una especie de ambiente en el que se pueda mover la fuerza pública para no perder los golpes que está planeando contra el narcotráfico, que es el tema fundamental del país. Y esto que dice Archila y entonces revira inmediatamente el señor Timochenko para decir eso es mentira, eso es mentira. Nosotros no somos delatores, no le vamos a contar al gobierno nada de lo que dice el señor Archila que le vamos a contar. Y entonces ante esto el ciudadano que hace se queda estupefacto y dice evidentemente, ante dos versiones completamente contradictorias, una es verdadera y la otra es falsa. Uno dice la verdad y el otro miente. ¿Quién está mintiendo? ¿Archila? Sería de una gravedad extraordinaria. O está mintiendo Timochenko. Y entonces Timochenko dijo lo que ahora dice que no dice, da marcha atrás y no le va a revelar al gobierno ninguna de las cosas que dijo que le revelaría para hacer posible su lucha contra el narcotráfico y contra la inseguridad en campos y ciudades de Colombia. ¿En qué estamos y dónde estamos? Resultado de esas reuniones soterradas, clandestinas, oscuras, entre las sombras de la noche, que se hacen sin que uno sepa cómo y por qué. Llevándose de paso la credibilidad del gobierno y la dignidad de la nación. Porque el presidente tiene todo el derecho a reunirse con quien le dé la gana. Pero cuando se reúne con criminales, tiene que ser buscando una justificación supremamente clara. Los colombianos no entendemos cuántos colombianos quisieran reunirse con el presidente Duque para contarle sus quejas, sus dolores, su optimismo para participarle, sus proyectos. Cuán pocos logran llegar al Palacio de los Presidentes. Pero es el presidente Duque el que va a reunirse por la noche con los peores criminales que hay en Colombia. Criminales activos, efectivos, con la cruz a cuestas de una condena que no ha sido revocada por los jueces competentes. Esa reunión, pues, queda para la historia triste del país. El presidente Duque debe decir la verdad sobre este particular y, entre otras, resolver la contradicción entre Chile y Timochenko. ¿Fue verdad o no fue verdad que se trató el tema de las rutas, de las alianzas, de los grupos criminales que están en todo el país azotando la sociedad colombiana? Y fue cierto o no fue cierto que las FARC, comandadas por Timochenko, prometieron decir la verdad sobre estos asuntos. Cuando ellos lo niegan y lo niegan furiosamente, diciendo que Archila miente y que nunca se habló de ese tema o que, por lo menos, las FARC nunca prometieron ser delatores de otros bandidos. Pues, porque entre bandidos no se cuecen a base. De manera, pues, que ahí tenemos un episodio supremamente triste sobre el que necesitamos luz. Los colombianos esperamos que nos resuelvan el tema para saber, entre otras, si estos bandidos de las FARC que están amparados en un acuerdo maldito celebrado con Santos allá en La Habana. Y nada más. Y en unas mentiras visibles, contenidas inclusive en sentencias de la Corte Constitucional, cuando el pueblo colombiano le dijo no a ese acuerdo, si todo eso se vino abajo y estamos dentro de una nueva legalidad en la cual los contertulios del presidente de la república son, válganos Dios, los peores criminales de América y de la humanidad. Luz más luz, decía Goethe cuando se estaba muriendo. Nosotros decimos claridad, más claridad, en estos temas esenciales. Las FARC dijeron o no dijeron lo que dice Archila. Archila miente, miente Timochenko, lo que es bastante probable en qué estamos y dónde estamos en materia tan grave, en materia tan delicada, donde está de por medio nada menos que el honor presidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!